Y viene el gran Lionel. Pero escúcheme, Leo, gracias, gracias, fue un montón todo lo que me escribiste. Les leo, les leo, leo lo que puso Leo, ¿sí? Bueno, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, me puso, me puso, feliz cumple chaval, te quiero mucho. Ahí está, míralo. Porque yo siempre, yo le digo, chaval, viste, loco, eh, pero puso algo, escribió igual, pero, bien, bien. Yo creo que capaz que, viste, por ahí no sé, no entendió la jugarreta, pero habrá sido un mensaje capaz que, tipo, ¿qué haces? Todo bien, tal, pero, no, feliz cumple, chaval. Pero bueno, por ahí no pensó que era para esto un libro, me imagino que te ibas a desmerar un poquito más. La verdad que, mirá que pasé bastante cumpleaños con él. Hola, ¿verdad,ika, de la Luna? Hola. Hola, hola. China, so.